En otro tema, varios criterios existen con respecto al verdadero sentido de la Navidad. Según Monseñor Ángel Polivio Sánchez, el significado real radica en descifrar el mensaje del nacimiento de Jesús y la importancia de ello. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Diciembre es considerado un momento de reflexión y armonía, ideal para recordarle a cada integrante de la familia que ocupa un lugar importante en el corazón. Para otros, representa gastos, quizás estrés o preocupaciones. Salimos a las calles de Machala para que los orenses nos cuenten qué representa esta fecha. Compartir con todos los seres queridos de uno y al lado de sus hijos más que todo. Significa como estar en familia y estar todos juntos, cenando. Más unidad, más cariño, más aprecio, más respeto. Para Monseñor Ángel Polivio Sánchez, obispo de Machala, Navidad está siendo transformada en algo que a su criterio nunca ha sido, ni es, ni será. Afirma que el verdadero sentido de la época radica en saber y aceptar a Dios. Además, reconocer, no sólo que vino al mundo, sino más bien recibirlo en nuestras vidas. Significa que Dios se hace hombre, viene a habitar entre nosotros, al tomar esa condición humana y al compartir esa realidad íntegra, entonces también comparte nuestras debilidades. Agrega que el nacimiento de Jesús es un acontecimiento que marcó la existencia del mundo entero hace más de dos mil años, con el único objetivo de rescatar a la humanidad. Significa sencillamente presencia de un Dios que por amor quiere salvar a los seres humanos, a la humanidad en pleno, entera, de una condición a la que está, sin duda, sometida por un poder maligno. Aunque para muchos la noche del 24 es un momento para reafirmar la fe, explicó Monseñor que aquello debe estar en constante renovación, que no es necesario tener una fecha marcada en el calendario para creer con firmeza en la grandeza del Todopoderoso. Acotó que el perdón es algo que también se menciona con frecuencia, a lo cual dijo que no es válido si no se lo hace con el corazón. Y para usted, ¿qué es la Navidad?